Bienvenidos al Museo Francisco Boitia. En este edificio antiguamente se encontraba la Casa de los Gobernadores, construida en 1945 por el arquitecto español Máximo de la Pedraja, quien utilizó principalmente materiales propios de la región e incorporó mármol de carrera traído de Italia en el vestíbulo y escalera principal. Más tarde se destinó a residencia de visitantes distinguidos y de estudiantes de bajos recursos. 18 años después de la muerte de Francisco Boitia, el 8 de septiembre de 1978, se llevó a cabo la inauguración de este museo, convirtiéndose en el primero dedicado a la exhibición de arte en la ciudad. Gracias a la iniciativa del gobernador Fernando Pamanes Escobedo, se realizó el acondicionamiento del edificio con el proyecto de restauración de los arquitectos Guillermo Macías Manzanares y Jorge Osorio Mendiola. El edificio del museo pertenece a una corriente arquitectónica ecléctica, es decir, que incorpora rasgos de varios estilos como son el barroco y el neoclásico. En la planta baja podremos encontrarnos con las seis exhibiciones permanentes de Julio Ruelas, Francisco Boitia, Pedro Coronel, Manuel Felguérez, Rafael Coronel y de José Curibreña. La planta alta está destinada para las exhibiciones temporales. Para comenzar el recorrido nos dirigiremos hacia la sala de Francisco Boitia, ubicada a la izquierda del vestíbulo.